Bienestar Cuidemos la piel del bebé Cuando nace, el bebé no solo necesita alimentación Otros cuidados permiten reforzar los vínculos madre-hijo La rutina del cuidado de la piel debe ser un acto tan tierno como la lactancia Los niñitos menores de un mes deben bañarse Pero no tan seguido, no tan diario, prácticamente dos a tres veces por semana Después que se le ha caído el córdoba umbilical ya lo podemos usar la bañera como tal Ya después del mes sí puede hacerse el baño diario Para su adecuado funcionamiento, la delicada piel del bebé requiere productos suaves Deben ser productos que sean hipoalergénicos, muy importantes, que tengan un pH ácido aneotro ¿Cuáles son los otros cuidados además del baño para prevenir la resequedad de la piel? Ya cuando el bebé ya tiene más de seis meses, cuando ya empieza a agarrar el piso, ¿cómo tenemos que hacer? Las mayores recomendaciones también son la hidratación de la piel Una vez que la mamá lo haya bañado, usar cremas humectantes Lubricar entonces toda esta piel y sobre todo nosotros que vivimos en un área bastante calurosa como es el trópico Los masajes están muy en boca ahorita, se recomiendan mucho porque también favorecen la estimulación de la parte del desarrollo neurológico del bebé Entonces es un momento propicio para hidratarlo y también para favorecer este aspecto La humedad y las bacterias de la orina y las heces irritan la piel del bebé Por eso debe cambiar el pañal frecuentemente y usar una crema a base de óxido de zinc Cuando ya el bebé deja el pañal y está más grande, cuando ya pasa a ser un niño, ¿cuáles son los cuidados que usted recomienda? El aseo diario con productos que sean igualitos y poalergénicos Evitar los detergentes y los jabones fuertes, eso también es una recomendación bastante general Y con los baños de sol, los niños menores de 6 meses no deberían estar expuestos al sol Si usted tiene alguna sugerencia que hacer o algún tema que proponer, le invitamos a utilizar nuestro correo electrónico Gracias por estar allí Bienestar